O ya no se escriben cartas para enamorar Hoy ya las flores no se ven, donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo más, ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua Entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuando te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Amarte a la antigua